buenas chavales bienvenido un videito más de black clover mobile y bueno hoy le va tocando a uno de los personajes que me ha acompañado de la versión japonesa desde el principio no a ese señor william que mucha gente le decía que no después que sí después a pero hace esto y bueno la gente no lo ha apoyado mucho pero yo desde primera incluso cuando llegue global lo voy a buscar sí o sí por el hecho de que me ha dado bastantes alegrías no por el hecho de que hace cositas que la verdad que la beta no hacía pero oye a mí me gusta obviamente si me saco más o más no o si sale algo en algún combito pero de momento este personaje como es william vale este william va bastante bien para algunas cositas así que lo dicho materiales de ssr a ur 4 dupes generales 2 dupes suyos y de url 3 dupes suyo no todo con afinidad y después full awaken tenemos los 5 extra que serán pues o sumoneando eventos misiones mensuales y demás cositas ahora vamos a empezar con el tema sus habilidades cosa que algunos también no entendió vale y voy a explicar un poquito ya que lo he probado bastante el tema del ataque básico tiene un 40% de probabilidad de transformar a un enemigo en un árbol durante un turno que quiere decir esto que hace perder un turno al enemigo 40% no es mucho vale no es mucho pero yo estoy probando cositas de hecho la combinación con el equipo que os traigo es para que tenga un poquito más de posibilidad de convertir al enemigo en árbol así que está bastante bien vamos con la habilidad 2 que la habilidad 2 también se usa vamos yo la uso bastante el tema del ataque de aumento de ataque nivel del 4 a un aliado durante dos turnos que un 84 por ciento de aumento de ataque aumento de speed en nivel 4 durante dos turnos también que es un 65 por ciento más de velocidad y cuando la resistencia de aliado está el 50 por ciento o menos tiene un 60 por ciento de probabilidad de aplicarle un 30 por ciento de resistencia aumentada vale así que está bastante bastante guay con el tema de vamos solamente single target vale pero te puede aplicar bastante mejora bastante tochas las cosas como son vale vamos con el tema de ultimate y el tema de combinado la ultimate es una de las que me encanta por el hecho de que aplica fortificar vale que aumenta o sea reduce el daño recibir un 34 por ciento a todos los aliados durante dos turnos y aplica contraataque esto que desapareció de real que dijeron han quitado el counter vale lo tiene william aplica contraataque a un aliado al aliado con el ataque más alto durante un turno quiere decir esto que cuando termine el turno del siguiente aliado termina no durante un turno significa que si tú le pones imagínate vale equipo de cuadro tienes a william es de los más rápidos casi siempre y a tu dps lo tienes turbo lento vale es muy lento y ataca el último de todo tanto de tu turno como el enemigo pero es el más fuerte que quiere decir esto pone contraataque se le aplica ese aliado que tiene el ataque más alto y hasta que no le llegue el turno a él todo ataque que reciba lo va a devolver vale si tú lo tienes el último del turno y te pegan cuatro enemigos vale por ejemplo y si esos cuatro enemigos le pegan a tu ataque a tu dps con más ataques que alguien en el counter va a devolver los cuatro ataques vale así que eso está bastante bastante guay ahora del tema del ataque combinado aplica aumentos de perforación de defensa nivel 4 a ti mismo y al atacante no al que hace el combo contigo que lo que hace que ignora un 40 por ciento la defensa este bueno más normalito no pero está bastante bien pero a mí lo que me gusta eso es el counter el transforme árbol y el otro que aumenta la velocidad o sea es bastante bueno a la hora del single target no ya después tienes otro support que como sal y fin realmente más que son más en área pero este parece el single target por lo menos para el tema de bosses por ejemplo está bastante bien vale vamos a pasar con el tema de la pasiva la pasiva del r vale que aplica un 5% de fortificar a todo lo aliado durante un turno ha usado una habilidad especial vale que aumenta pues bueno la defensa y demás no después tenemos cuando llevas dos niveles de away game que tiene un 30 por ciento de probabilidad de aplicarte un 10 por ciento de resistencia aumentada vale al ser atacado o sea cuando te atacan te puede subir el tema de esa stat o sea que está bastante bien no es como una stat más de tanque no por así decirlo y vamos a pasar con el tema de equipamiento no que al ser un support obviamente vamos a llevarlo para que aguante más support temas no pero también con una piquita vale de precisión para el tema del árbol ya que tenemos esa ventaja que podemos aprovechar que ahora la pondré también como un quinto añadido que como vemos aquí el de defensa vale que aplica un aumento de defensa 250 y el de 4 más 20% o sea que es de los de los equipamientos que empiezan en r o sea que está bastante bien después tenemos el aumentado que aumenta defensa en 30 y después de 4 la defensa más 40% y resistencia más 8% cosa que está bastante bastante bien después obviamente si queremos que aguante un poquito más le podemos poner el de hp es de más 7% o al comienzo del turno que vaya curando un 10% o si no el de velocidad no para el tema de suportar más a la hora de de tala aunque ya de por si cuidan es bastante rápido pero se le puede poner eso no el ser de velocidad que al comienzo de oleada aplica un aumento de 5% de velocidad por dos turnos o velocidad más 5 no cuando tienen los cuales el ser de cuadros que está bastante bien y ahora pasamos con el otro equipamiento que el que yo digo que es el de precisión como aquí vale el tema del ser del cazador que te aumenta la precisión en 10 y con el set de 4 aumenta la precisión en 10% y problema de crítico en 5% que la problema de crítica bueno más normalita pero el tema precisión para ayudarte en ese 40% de convertir en arbolito vale o sea que está bastante guay el hecho de que puedas tener más posibilidades de las que te da la habilidad no así que oye cuidado con william que te puede hacer un destrozo así que bueno pasamos con el tema cartas como vemos aquí vale tema de suport obviamente su carta no es muy buena porque si usa su habilidad 2 recupera hp del aliado con el hp más bajo en un 6% de la vida máxima está bastante bien con el hecho de que aunque usted es alguien puede curar a otro que tenga la vida más baja no oye bien después tenemos la carta de sal y que solamente aplicaría lo que es la habilidad pasiva que al usar la habilidad 2 aplica aumento de ataque y ataque mágico al aliado con el ataque más alto durante dos turnos cosa que rimaría parecido al tema de la última porque podría ser habilidad 2 lo guste as el ataque velocidad y encima con la carta buscar más el ataque y después con la última hacer el counter no que porque también va al que tiene ataque más alto pero aún así oye ni tan mal después tienes el tema de la habilidad de la otra carta genérica que ya hemos visto en otro en otro lado como mimosa no que aplica el aumento de defensa en más 40 por ciento y la recuperación de vida en un 6 no para el hecho de por ejemplo de alguna curación que tal que que veo que reciba viene bastante bien no aunque creo que solamente da la curación con la carta si no me equivoco creo que sí buena parte de habilidad 2 de william que no he comentado que ha aplicado inmunidad desventaja a un aliado durante dos turnos o sea cuidado con eso cuidado con william y después la carta sr que podríamos llevarnos que al comienzo la batalla bloquea el estado stun durante un turno y si ocurre el estado stun recupera un 6 por ciento de vida máxima que esto está bastante bien para evitar que te vamos que te tiren al su porno para el hecho de que te lo intenten a tunear como puede ser un yami rojo o cositas así vale tema de compañeros que le pueden venir bien al tema william obviamente tenemos finral ya que aumenta velocidad de quita de bufos no puede quitar de pufos finral es bastante flexible para el tema de cualquiera desea su portan que dps o healer vale por el hecho de que aumenta velocidades o sea que eso está bastante bien y después tenemos a vanessa vanessa que aunque sea sr da bastante la lata por el hecho que le aumenta defensa bastante metes bloques de daño pues te quita dots y puedes meterte curación con el bloqueo de daño o sea está bastante bien porque su portea en área no en ese aspecto está bastante bien a mí para ser sr la verdad que me ha sorprendido encima el combo de estos dos juntos es muy bueno el problema que se lleva esto voy a william serían tres support en el equipo ahí ya igual te coge un poco no pero siempre puede llevar a uno de ellos para intentar llevarlo en el máximo posible lo que es el tema de william o incluso también te puede soporte al tema de dps no o sea que ahí tienes ese combito dicho esto espero que haya gustado no me sirvió de información ya sabéis que esto siempre son lo que son wills y guía basado en mi experiencia en lo que yo he probado vale lo que aún me queda por probar que lo mejor un futuro te digo pues mira ahora esto va mejor con crítico porque con el crítico aumenta no sé qué es raro no es raro que cambie ese aspecto cuando un personaje está tan marcado por una por un tipo de habilidad o un tipo de estrategia no pero aún así que sabe a menos salen equipos nuevos vale equipamiento nuevo que a lo mejor le sirve no obviamente yo creo que estos equipamientos que hay ahora mismo no van a ser definitivos saldrán nuevos a futuro en el juego creo yo no así que nada más lo dicho espero que haya gustado que sirvió información recuerda dejar un like comentario suscribirse no estáis y nos vemos en el siguiente vídeo chao